En la escala internacional, hace correr por el otro número uno, Fischeran, corre con cuerpo y cuarto de ventaja. Recibe el número 5, Barbón, tercero medio cuerpo por el lado exterior, viene corriendo el competidor número 9, Roman Rosso. Al cuarto punto, tres cuerpos unidos por el otro número 3, Calcolatore, está en la recta opuesta. Pasaron la milla los primeros cuatrocientos, veinticuatro segundos con veinticinco centésimas. Al frente el número uno, Fischeran, dos cuerpos y medio de ventaja. Segunda ubicación para el número 5, Barbón, tercera ubicación a un cuerpo y cuarto, viene corriendo el competidor número 9, Roman Rosso. Cuarta colocación a tres cuerpos y medio, el número tres, Calcolatore, un cuerpo y cuarto, viene corriendo por el medio. El competidor número 6, Kodia Boy, a un cuerpo y cuarto, avanza por el lado exterior, el diez, Areco, por seis. Los primeros ochocientos, cuarenta y seis segundos, cincuenta y seis centésimas, enseña el camino en uno, Fischeran, corre con tres cuerpos y medio de ventaja. Los sigue el número 5, Barbón, se arrima medio cuerpo, el nueve, Roman Rosso, cuarto ubicación a un cuerpo y cuarto, viene corriendo el test, Calcolatore, a dos cuerpos y cuarto, más atrás. El competidor número 6, Kodia Boy, continúa al frente, el número 5, Fischeran, corre ahora con medio cuerpo, ventaja, lo sigue el cinco, Barbón, que por el medio, corta, lupa el puntero. Uno diez, sesenta y cuatro, los primeros mil doscientos, al tercer puesto, un cuerpo y cuarto, viene corriendo por el lado exterior. El competidor número 9, Roman Rosso, cuarto ubicación a un cuerpo, el mismo tres, Calcolatore, ingresan en la recta final. Quinientos metros finales por el lado exterior, el número 1, Fischeran, medio cuerpo, ventaja, lo sigue el cinco, Barbón. Tercer ubicación por el lado, sobre el competidor número 9, Roman Rosso, uno treinta y seis, dieciocho. Los primeros mil seiscientos, domina por el medio, Barbón, medio cuerpo, ventaja, lo sigue el nueve, Roman Rosso. Tercer ubicación, tres cuerpos y medio, el dos, y auto y planta, viva la lucha en la primera ubicación. Por el lado exterior, Roman Rosso, el segundo, pescuento, ventaja, lo sigue, Barbón, que no se entrega, al frente, Roman Rosso, mantiene ventajas más preciables. ¡Y tu chero!